El Evangelio de hoy viernes 24 de febrero En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 24 de febrero celebramos a San Etelberto. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículos del 1 al 9. Esto dice el Señor. Clama a voz en cuello y que nadie te detenga. Alza la voz como trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad. Como si fuera un pueblo que practicara la justicia y respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días. ¿Para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos mortificamos si no te das por enterado? Es que el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre? ¿Encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza? ¿A esto llaman ayuno y día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor. Que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores. Que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos. Que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo. Que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá, aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor. Apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti. Ni retires de mí tu santo espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Me enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 9, versículos del 14 al 15 En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió, ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días. ¿Cómo estamos en esta bendición que es la oportunidad de vivir y de ser feliz porque es lo que Dios quiere? Y es muy hermoso, es muy bonito ser feliz. Nada mejor, nada más especial que ser feliz. Es lo que Dios nos regala. Todo lo necesario para ser feliz cuando hoy, sólo hoy, sólo tienes hoy. ¿Quieres ser feliz mañana? No puedes. ¿Quisieras haber sido feliz ayer? Tampoco puedes. Sólo puedes ser feliz hoy. Así que, trata, esfuérzate y lógralo. Bien, invoquemos al Espíritu Santo que nos ilumine para profundizar en contenido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tomadísima Esposa. Amén. Bien, pues, ah... Hoy, en este tercer día de cuaresma, que es un tiempo especial de, ya sabemos, de ayuno, oración, limosna, todo eso es un tiempo especial para eso. Y hoy es una oportunidad de hablar del ayuno porque de eso precisamente habla el Evangelio. Van los discípulos de Juan y le preguntan a Jesús, ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y nosotros, y los fariseos, sí ayunamos. Y Jesús les contesta. ¿Pueden acaso estar tristes, tener luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? ¿Vendrán tiempo en que se les quitará el esposo? Y entonces, sí estarán tristes. Entonces, sí ayunarán. Entonces, los discípulos de Juan y los fariseos sí ayunaban. Los discípulos de Jesús, no. ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Los discípulos de Juan estaban con Jesús? No. ¿Los fariseos? Menos. Entonces, ¿por qué aquellos sí ayunan y los discípulos de Jesús? No. ¿Los discípulos de Jesús estaban con Jesús? Sí. Sí. ¿Jesús es Dios? Sí. Entonces, si estás con Dios, si Dios está contigo, ¿para qué ayunas? No necesitan ayunar. El ayuno sirve para allanar el camino hacia Dios, para buscar a Dios y encontrarlo, para disponernos al encuentro con Dios. La mortificación física, de alguna manera, es el ayuno. Pero el ayuno no es solamente la abstinencia de alimentos. No, ese es el de menor nivel. Hay ayunos mucho más importantes. Por ejemplo, el abstenerse de cualquier vicio, cualquier situación que puede conducir al pecado, o que es pecado. Eso sí hay que ayunar. Todo eso que impida el encuentro con Dios, la relación con Dios. Eso sí hay que evitarlo. Eso sí acomode el lugar, aunque no sea cuaresma. En todo tiempo, necesitamos evitar todo aquello que nos aleja de Dios, que nos impide la relación con Dios, que nos debilita en nuestra amistad con Dios. Eso hay que, como de lugar, eliminarlo, quitarlo, dejarlo, superarlo. Por ejemplo, si la televisión, de hecho la televisión es terrible si no la sabes usar. Si estás viendo comerciales y esto y lo otro y perdiendo el tiempo, es terrible. Te llena, te destruye la capacidad imaginativa para empezar. Entonces, de eso sí hay que ayunar. Hay que liberarse de esas ataduras, de la televisión, del cine, o la cantina, o amistades que no te llevan a Dios. De eso hay que ayunar, de decir malas palabras, de enojos, de rencores, de tristezas, de todo aquello que nos aleja de Dios. Hay que ayunar, hay que evitarlo, hay que vencerlo, hay que superarlo. Entonces, para encontrarnos con Dios, ¿por qué? Porque viene Jesús, precisamente al final de las 40 días, es decir, al final de la cuaresma, que celebramos la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El paso de Cristo entre nosotros. Entonces, por eso hay que prepararnos, para que pase y no solamente pase, para que llegue y se quede con nosotros. Para que lleguemos al encuentro con Dios. Y una vez encontrados con Dios, estando con Dios y llevamos con nosotros, entonces ya no necesitamos ayunar. Es decir, la imagen del cielo, cuando estemos en el cielo, ya estaremos con Dios, y Dios en nosotros, y todo en la plenitud de Dios. Entonces, allá ya no se ocupa el ayuno, porque ya no habrá nada que nos impida esa relación plena con Dios, porque lo veremos tal cual es, cara a cara. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Virgen te envuelva con su manto. Sigamos feliciando, hay que ayunar, sí. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios. Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.